y dar a conocer testimonios y entrevistar personas en momentos, sobre todo, tan dolorosos. Hay quienes también, a través de la información periodística, intentan fomentar el amarillismo sin pensar en el dolor que una familia atraviesa. Y realmente hoy charlaba con la producción, pero yo decía, no podemos dejar pasar por alto lo que sucedió ayer sin olvidarnos de lo que sucedió en esta ciudad hace una década. Porque lamentablemente, y por cosas que ahora vamos a desarrollar, los episodios se vuelven a repetir, tienen a un mismo protagonista en escena, y lamentablemente el desenlace final es el mismo. Y estoy hablando de lo que sucedió con la muerte de este policía ayer, con la búsqueda hoy de Nazareno Branto, y yo digo, no me puedo olvidar de la familia de Juan Carlos Dunsky, a quien lo asesinaron, y uno de los responsables fue Branto, quien estuvo, recordamos, detenido, cumpliendo condena, y quedó en libertad hace algunos meses. Por eso decidí esta mañana, Lourdes me hacía acordar anoche del testimonio que habíamos logrado con María del Carmen y que en aquel homenaje que hicimos ya por el mes de octubre poníamos en el aire, donde ella hablaba también de la justicia. Pero hoy voy a hablar con Cecilia. Cecilia es la hija de Juan Carlos y está en línea con nosotros. Ceci, un abrazo grande y gracias por este contacto. Hola, Danilo. Gracias. Gracias a vos. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás con todo esto. Y estamos todos, en la familia, muy movilizados. En principio, ya de por sí, la muerte de un policía en acto de servicio nos moviliza, nos trae muchos recuerdos, y segundo, si a eso le sumamos que fue en manos de la misma persona que terminó con la vida de mi papá, aún peor. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Pasamos unos días muy complicados. ¿Cómo te enteraste, digo, de la noticia? No, ayer, escuchando la radio, escuché en principio lo que había pasado, que había un policía herido, que había sido trasladado, hasta ahí, bueno, obviamente, quedamos todos sorprendidos. ¿Pero se le vino a la mente en algún momento que podría ser? No, que podía haber sido él, no. No, yo no se me ocurrió. Yo sabía que él estaba acá en la ciudad de Varadero, sabía que, bueno, que ya había salido en libertad, pero, sinceramente, no, uno por ahí es un poco iluso también en algunas de estas cosas, y no, no pensé que había sido él. No. Hasta que después, bueno, después me enteré del nombre, me lo confirmaron, y ahí sí que, no, ahí sí que fue terrible esa noticia, porque, sumado a lo que le había pasado a este chico, que sea la misma persona, te indigna, te da bronca, te da impotencia, te duele, te angustia, son un montón de sentimientos. ¿Cómo fue decirle a tu mamá, o contarle a ella, sobre esta noticia, Cecilia? Es difícil, es un tema muy delicado en nosotros, pero, bueno, sí, se lo dije yo, antes que se entere por ahí, para que le llegue un comentario. Obviamente, nos pusimos muy mal, las dos, mi hermano, todos, todos, porque no podíamos creer que otra vez este delincuente, 11 años y después, esté haciendo lo mismo. Para esta fecha, del 2007, todavía estaba siendo buscado por lo del Estado, así que, fue a revivir todo. Claro, porque lo de tu papá ocurre en octubre del 2006, ¿verdad? Claro, en octubre del 2006, y en febrero del 2007, es cuando lo detienen. ¿Cuatro meses después? Sí, sí. Que había una búsqueda intensa. Sí, sí, por suerte, se movilizaron bastante, para dar con él, con el paradero, y, gracias a Dios, lo lograron. Cecilia, ¿y temés que pueda llegar a pasar lo mismo en esta ocasión? ¿En qué sentido? Digo, ¿en que demore su captura? Y yo espero que no, yo deseo que no, deseo que no. Ojalá que no, y que lo puedan encontrar pronto, y pueda cumplir una condena efectiva en cuanto a la cantidad de años, que sea ejemplar, porque los 10 años y 6 meses que estuvo por mi papá, como nos damos cuenta, no sirvieron, no sirvieron, y volví a reincidir en lo mismo. Entonces, quisiera que lo encuentren pronto, y que cumpla con una condena ejemplar, y que dentro de 10 o 15 años no estemos hablando de lo mismo con otra persona. ¡Qué bárbaro! En aquella oportunidad cuando ustedes se enteraron que iba a quedar en libertad, digo, ¿se entrevistaron con el juez de la causa, con la fiscal? ¿Antes de quedar en libertad? Sí. No, 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 nosotros no vinimos a tener contacto con ellos, porque la fiscal realmente no actuó muy bien con nosotros, y bien ella, los dichos de ella fueron que actuó con todas las de la ley, digamos, más de la parte humana quizás, que más allá de que sean fiscales o jueces, también son humanos, también deben sentir, también tienen corazón, pero bueno. ¿Recordás que... porque nunca nos avisó a nosotros de lo que estaba pasando al momento de firmar el juicio abreviado? ¿Él termina beneficiado con un juicio abreviado? Claro, él y los otros participantes. Los tres firman una condena por 10 años y 6 meses. Pese a que este delito es de condena máxima. Claro, sí. Por eso nosotros en su momento, si bien estábamos al tanto y siguiendo de cerca la causa, en uno de esos llamados en que hacía mi mamá para ver en qué se encontraba todo, porque estimábamos que llegue el juicio oral, nos llenamos con eso, con que ya estaba por firmarse un juicio abreviado en pocos días. Que de hecho, si nosotros igualmente no llamábamos justo ese día y llamábamos un par de días después, ya iba a estar firmado. Si bien tratamos de hacerle todo para impedirlo, estuvimos siempre en contacto con el Ministerio de Justicia, nunca... No pudimos lograrlo, digamos. No se pudo impedir porque estábamos muy próximos a la fecha. ¿Y qué fue lo que consideró el juez para otorgar ese juicio abreviado? Y al día de hoy no lo sabemos, porque en su momento los dichos de ella, de la fiscal, fueron no pongan abogados, están todas las pruebas dadas, hay un montón de testigos, esto es para la pena máxima en un juicio. Y lo que queríamos nosotros realmente es que cada uno cumpla con la condena que le correspondía, según el rol que ocupó ese momento. Uno disparó, uno estuvo afuera, uno acompañó, bueno, pero que cada uno cumple, y el que disparó la condena máxima. ¿Quedó acreditado quién fue el autor de los disparos? Oficialmente no, porque al no haber estado en un juicio oral, no se pudo determinar. ¿Crees que eso lo pudo haber beneficiado para ese juicio abreviado? Y alguno benefició, porque el que disparó simplemente estuvo 10 años, por haber matado a una persona, y nosotros hoy por hoy, este chico hoy tendría 30 años, cerca de 30 años, lo podíamos cruzar en el supermercado de la vuelta, él estaba cambradero, caminando por las mismas calles que nosotros, cargando en sí la muerte de un oficial. ¿En ese juicio abreviado, él termina de cumplir esa condena, digamos, el mes de agosto, septiembre del año pasado? Sí, agosto, septiembre más o menos, él termina de cumplir con la condena. ¡Qué bárbaro! Sí. Y desde ese entonces, digamos, ¿cómo fue para ustedes enfrentar el cara a cara? Porque recién lo mencionaste, dijiste nos podemos encontrar en un supermercado, pero digo sabiendo de que iba a estar en libertad, ¿cómo era para ustedes como familia saber que podrían llegar a salir a la calle, ir a hacer un mandado y encontrarse con el asesino de tu padre? Y fue muy duro, la realidad es que fue muy duro, porque yo tenía la cara grabada de él y persona que encontraba con características similares me la quedaba mirando y yo pensaba, ¿será o no será? Porque, viste, por ahí van cambiando la fisonomía y si bien teníamos fotos actuales, digamos, vos no sabés, qué sé yo, lo volvés a mirar y lo mirás dos veces y lo mirás tres veces, no sabés, pero sí, era eso, era ir por la calle y no saber si lo podíamos encontrar. Cecilia... Es duro, es difícil, porque, bueno, sabemos que la vida no se devuelve, que no hay vuelta atrás, pero también, más allá de que hayan cumplido con esa condena, entre comillas, que se les dio, es difícil saber que pueden estar, que están en la misma ciudad que nosotros. de los tres, uno de ellos murió en la cárcel, ¿verdad? Sí, sí, uno falleció en la cárcel. Ajá. Y el tercero está libre, no sabemos realmente si está en Varadero, tenemos información de que está en otra ciudad, pero nada confirmado. Pero nunca más supieron, digamos, no sabemos de él. No, 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 no. Cuando ocurre este episodio y en el momento en que se desarrolla, ya por el año 2006, hubo un acompañamiento hacia ustedes muy intenso de la comunidad. Ahora digo, ¿lo sintieron de la justicia, de la policía, del poder político de entonces? Sí, la policía se portó muy bien. La verdad es que para dar con el paradero de este delincuente, trabajaron mucho y sabemos que fue, fue un trabajo riesgoso también el que hicieron y pudieron andar con él. De otra manera, yo no sé si lo hubiesen encontrado. Y la comunidad sí, siempre nos acompañó desde el primer momento. Ahora lo lamentable es que la conclusión haya sido otra para la justicia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Conocías a este chico que murió? No, no, no lo conocíamos, no. No, pero la realidad es que es muy lamentable sentir lo que deben estar sintiendo sus padres, sus familiares, debe ser, o sea, sabemos, sabemos que es terrible. Cecilia, ¿se comunicó a alguien, algún familiar o algo con ustedes? No, no, hasta ahora no. De todas maneras, nosotros queremos hacerles saber a ellos que estamos, que cualquier cosa que necesiten, hay una familia que los acompaña y bueno, hoy por hoy no hay palabras que nos puedan ayudar a consolar el dolor que deben estar sintiendo. Yo te agradezco mucho la gentileza que tuviste de atendernos, que le envies un abrazo grande a Juan y un abrazo muy fuerte a María del Carmen, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho y sí, nuestros más sentidas condolencias a la familia y un abrazo bien fuerte. Gracias, Ceci. Gracias a usted. Un beso grande. Gracias. Cecilia Donsky, la hija de Juan Carlos, hablando con nosotros en exclusiva. Mientras la escuchaba, Cecilia, hablar, digo, a veces, ¿por qué me entrego también a algunas cosas? Porque yo tengo una cercanía con la familia. Gracias.